La Dirección de Bienestar Universitario, a través de la Estrategia La U con Todos los Sentidos, invita a participar de la actividad Tejiendo La U, Sanando el Ser y Armonizando la Vida en Convivencia Colectiva. 23 de agosto, de 2 a 6 de la tarde, en la Universidad de Nariño, Campus Toro Bajo, Plaza Fuchi. Se organiza el Diplomado de Ganadería Sostenible 2023, dirigido a ganaderos de bovinos para leche, carne y búfalos del sur occidente colombiano. Inscripciones hasta el 31 de agosto de este año, matrícula ordinaria del 1 al 8 de septiembre, extraordinaria del 11 al 15 de septiembre. El Diplomado en Ganadería Sostenible se realizará en la sede Pasto. Mayor información al 322-654-2313 y 315-616-8533. Foros, congresos, intercambios, seminarios, talleres, eventos culturales, deportivos. El mundo de la vida universitaria en la Academia, que es noticia.